Hola a todos, hoy quería hacer un editorial que escribí porque en estos últimos días me han mandado muchísimos videos de toda la región de gente que está empezando a levantar la cosecha. Entonces este editorial lo titulé El alma del campo cosechando sueños y esfuerzos. En estos días de cosecha el campo argentino late con una intensidad única. Desde la quietud del amanecer hasta el final de la tarde hombres y mujeres se entregan por completo al trabajo con una dedicación que es difícil de describir. Más allá de la maquinaria, de los tractores que surcan las tierras y de los silbidos del viento hay algo que une a todos, la pasión por lo que hacen. La cosecha no es sólo el fruto de un trabajo, es la recompensa de meses de esfuerzo y sacrificio, de momentos en que la incertidumbre del clima o las dificultades económicas se superan con la esperanza de que todo el esfuerzo dará sus frutos. El hombre y la mujer de campo no descansan. En sus rostros se ve el cansancio pero también la satisfacción de saber que a pesar de todo siguen adelante. Las horas de trabajo no se cuentan porque en cada paso que dan, en cada movimiento de las manos hay algo más que obligación, hay un amor profundo por la tierra que trabajan. La cosecha es el momento donde cada esfuerzo se resume en un solo objetivo. Ver la cosecha florecer, ver que todo lo sembrado se convierte en algo tangible es el momento en que el sacrificio toma forma en que los sueños se convierten en realidad. Esos sueños no sólo pertenecen a quienes levantan la cosecha sino a todos los que de alguna manera dependemos del campo. Detrás de cada hectárea de lo que sea, de trigo, de cebada, de avena hay una comunidad que sueña con un futuro mejor con un mañana en el que los frutos de su trabajo sean no sólo una ganancia económica sino también un legado para las próximas generaciones. El campo no es sólo un lugar, es un compromiso con el futuro una promesa de que la vida sigue, que la esperanza crece y que el trabajo nunca se detiene. Observar este proceso de cerca, como lo hago es al fin y al cabo entender la esencia misma de lo que significa trabajar la tierra. En el campo argentino y aquí en el sudeste bonaerense el esfuerzo no se mide sólo en horas o en cantidad de trabajo sino en la pasión que se pone en cada acción. Cosechar es más que recoger lo sembrado, es alimentar sueños es continuar un ciclo que nunca termina es abrazar la vida a través de la tierra y es sobre todo un recordatorio de que con el corazón del campo siempre hay un sueño por alcanzar.